A tres semanas vista del Tour de Francia, Primo Roglic se lleva la clasificación general del Criterium de Dauphiné con el botín de dos victorias de etapa parciales. ¿Es, y os lo pregunto, Roglic el elegido para abatir a Pogacar en el próximo Tour de Francia? Dejádmelo en los comentarios, ahora lo vamos a analizar, al igual que vamos a presentar las cinco conclusiones que podemos extraer de esta semana de competición en el Criterium Dauphiné 2024. Vamos allá, chavales, yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista. ¡Yepa, chavales! Pues ya estoy de vuelta a casa. Ayer quise grabar el vídeo de la previa del Tour de Suiza, no me dio tiempo, por supuesto que cuando termine la carrera lanzaremos un vídeo con las cinco conclusiones, pero hoy tocaba hablar del Criterium de Dauphiné, que lanzamos un vídeo sobre las caídas también, un vídeo sobre la contrarreloj y ahora que ya ha finalizado este tríptico de montaña, donde ha habido sorpresas, hemos visto muchas cositas, es el momento para sacar las conclusiones de este Dauphiné, sobre todo leyendo mucho en lectura Tour de Francia. Así ha quedado conformada la general con la victoria in extremis al final de un primo Roglic que sigue mejorando su condición física cara al Tour de Francia. Atención con este hombre, con el norteamericano Mateo Jorgensen, que vamos a lanzar una conclusión sobre él porque tiene muy buena pinta su condición física para el Tour. ¡Ojo! Con el canadiense como están los americanos, los norteamericanos en este Dauphiné. Derek G, revelación del Dauphiné, también hablaremos de él, tercero en la general. Cuarto, Carlos Rodríguez, que además hoy se ha llevado la victoria de etapa en la última cima, en Col de Guilleu, creo que se llamaba, portentoso Carlos Rodríguez, que ha ido de menos a más y también tiene muy buena pinta su condición física para el Tour de Francia. De Plus, me ha sorprendido su compañero, Laurence de Plus, debe ir al próximo Tour de Francia. Muy buena pinta para trabajar en el próximo Tour para Carlos, para Pitcock, para Bernal. Muy fuerte está, Laurence de Plus, después de unas temporadas complicadas, gran papel de Blasov como hombre de refuerzo de Roglic, también hablaremos de él. Remco ha dado como... ha dejado... detalles de calidad en la crono, pero también... me ha dejado un poco descolocado su condición física, también hablaremos de Remco, FN Spoon, séptimo finalmente, Chicone, muy bien en montaña, Lazcano, impresionante, noveno y décimo, Miquel Landa. Lo de Lazcano es alucinante, se ha vestido de escalador en este criterium de Dauphiné. Antes de empezar con las conclusiones, pediros que si queréis apoyar mi contenido, le dejéis un like al vídeo, os suscribáis al canal, llega en nada el Tour de Francia y como sabéis, en la Gran Buclé, aquí en el canal de Seo Ciclista, lo cubrimos in situ trabajo desde dentro del Tour de Francia y durante la carrera estaremos lanzando blogs desde el Tour en cada una de las etapas. Así que si todavía no estáis suscritos, os animo a que lo hagáis, al menos antes del Tour de Francia, ya sabéis, el objetivo es tratar de alcanzar los 70.000 suscriptores antes del Tour que los tenemos a tocar. Bueno, empecemos hablando del ganador de Primo Roglic y la primera conclusión, que esto quizás genera controversia, porque hay muchos fans de Primo, se empatizo mucho con ellos porque es un ganador que me encanta, pero esta es mi lectura de este Dauphiné, de Primo Roglic, primera conclusión, Roglic gana, Roglic, como Roglic, esta es la pronunciación correcta, Roglic gana, pero sufriendo, ha ganado, pero sufriendo un Primo Roglic, que aviso para navegantes, Roglic es un ciclista que si sois sinceros y me confeso ante vosotros, me encantaría que ganase el próximo Tour de Francia, creo que es un corredor que su carrera deportiva le debe un Tour y sería fabuloso que lo consiguiese este 2024, pero me da la sensación que lo tiene complicado. Se ha ganado el Dauphiné, un aplauso, lo comentaba el propio Roglic después de la etapa de hoy, antes le preguntaban, ¿cómo te has visto? ¿por qué has sufrido? ¿te generaste algo de dudas cara al Tour? y ha dicho, lo primero es disfrutar del Dauphiné, que al final, como soy un corredor que atesora tantos triunfos, es como que le quitamos hierro a ganar el Dauphiné. Es una carrera súper importante, de las más prestigias de una semana, ahora toca disfrutar y después ya pensar en el Tour de Francia y todo a la razón del mundo, pero hablando en clave Tour de Francia, me da la sensación que Primo Roglic, si esto fuese salto de altura, sabéis que está la vara que tienen que superar, pues en este Dauphiné la vara Roglic la ha superado para ganar, pero por los pelos, le ha venido de muy poco, incluso está todavía temblando, está tambaleándose la vara después de que terminase el Dauphiné, porque lo ha ganado por 8 segundos, la ha ganado por muy, muy poco, a punto de ceder la victoria y el Mayotte ante un impresionante Mateo Jorgensen. Y a mí me da la sensación que si en el Tour se enfrentase a ciclistas mortales, estilo el propio Jorgensen, corredores como Geraint Thomas, Dani Martínez, no sé, los mejores ciclistas mortales del mundo que ahora me vienen a la cabeza, pues le podría dar, porque Roglic es un corredorazo y está muy fuerte, como ha mostrado en este Dauphiné, pero el problema va a ser que para ganar el próximo Tour de Francia tienes que sobrepasar a un marciano llamado Tadi Pogacar y cuando llegue Pogacar al Tour de Francia lo que hará es agarrar la vara del salto de altura que ha superado por los pelos Roglic en este Dauphiné y la va a colocar no un peldaño por encima, sino que el nivel lo va a poner dos o tres peldaños por encima y a mí me da la sensación que Roglic, cuando le suban un poquito más el nivel y el rival sea Pogacar a batir, con el nivel de forma que hemos visto en este Dauphiné lo veo muy complicado, muy complicado que le alcance para ganar el Tour. Para intentar Podium, ningún tipo de problema, con el equipazo que tiene también se lo va a poner muy bien, pero supera a la Pogacar. Le hemos visto ganar, pero para ganar a Pogacar tienes que ganar este Dauphiné dominando y no me ha generado esta sensación primo Roglic. Veremos, quedan todavía tres semanas, pero al final el factor de la edad, dejadme en comentarios qué pensáis, pero el factor de la edad creo que influye y para mí en las últimas dos temporadas Roglic, como es natural, ha ido un poquito a menos su rendimiento. Al final los datos no son absolutos, pero sí que son indicativos y dicen que el ganador más veterano de la historia del Tour de Francia creo que lo logró con 34 años, la misma edad que tiene Roglic ahora. Eso indica que no es imposible ganar el Tour con 34 años, pero es muy complicado. Solamente una persona lo logró, que creo que fue Kadel Evans con 34 años, así que son diferentes factores que indican que Roglic está muy fuerte, pero para batir a Pogacar lo veo complicado en el próximo Tour. Veremos, ojalá, porque se lo merece, pero esta es mi lectura sobre el Dauphiné de Roglic, que aplaudir su victoria porque suma otra victoria en una carrera de una semana donde las ha ganado absolutamente todas. Segunda conclusión, y es acerca del equipo de Primo Roglic sobre el Bora y titularía de la siguiente manera, el tridente del Bora promete, ojo, con la combinación Roglic de líder y después sus guardaespaldas, su guardia personal, su guardia pretoriana, que dirían los romanos, con Jai Hidli y Alexander Blasov. Tiene dos gregarios, entre comillas, que son líderes, es decir, Blasov era el líder del Bora antes que viniese Roglic y Hidli es un ganador del Chile de Italia, o sea, es que no son gregarios, es que son líderes reconvertidos en gregarios para tratar de facilitar las cosas al máximo para Primo Roglic, que esta carrera ha ido muy bien para que cuajase este tridente porque comentaba Blasov antes del Tour. Dices que apenas hemos coincidido este año y el objetivo es ganar el Tour de Provencia, tenemos que competir juntos para entendernos, porque al final Roglic es una incorporación nueva en el equipo. Dice que estuvieron entrenando juntos en Sierra Nevada, se llevaron bien, pero necesitan rodaje en competición y en este Dauphiné creo que el equipo Bora ha funcionado muy bien, se han entendido muy bien y les ha servido para conectar y realmente conocerse los unos a los otros. Muy bien Hidli, sobre todo excelente Alexander Blasov, que se ha vestido de Sepkus o de Adam Yates o de Richie Porten en este Dauphiné y en parte Roglic ha ganado la general gracias a él, porque al final cuando empiezas a hacer matemáticas ha vencido el Dauphiné por 8 segundos y el trabajo de Blasov en cada una de las etapas de montaña ha sido clave para que luego Roglic rematase. Así que excelente, un Blasov que pensaba que es un coro que tiene fama de ser un poquito no narcisista, pero sí algo egoísta y tenía dudas acerca de si Blasov aceptaría el rol de Roglic y no se acabaría escaqueando. Me da esta sensación, pero realmente se ha remangado en esta temporada Blasov que tiene muy claro cuáles son las órdenes de equipo y excelente el trabajo del Bora en el próximo Tour. Eso sí, dejadme en comentarios qué pensáis. Me ha sorprendido el orden, pensaba que el penúltimo hombre sería Blasov y el último hombre en montaña para Roglic sería Ian Hidley, que para mí es mejor escalador puro. Veremos si en el Tour de Francia sigue esta dinámica o ha sido solo cuestión de este Dauphiné, que ahora mismo está más fuerte Blasov, pero en el Tour el que llegará más lejos sería Ian Hidley, como a mí. Yo esperaba que fuese así. ¿Qué pensáis? Dejádmelo en comentarios. Pero buen equipo el del Bora, que será de los equipos dominantes en montaña en el próximo Tour. Tercera conclusión, y es sobre un hombre que ya lo comenté en la previa, que le puse como uno de los grandes favoritos para avanzar el Dauphiné. Finalmente se le ha escapado la victoria por nada, por ocho segundos, y estamos hablando de Mateo Jorgensen. Para mí, el fichaje de la temporada, el fichaje que más ha rendido, que más ha aportado su nuevo equipo en este 2024. ¿Cuál es la conclusión? Mateo Jorgensen es el plan B del Visma para el Tour. Es la bala, el as bajo de la manga del Visma Elisabai. Quien piense que un equipo que se las trae tan bien organizadas como Visma, están solamente esperando, rezando y encendiendo velas para que Vingar se recupere y llegue a su mejor forma en el Tour, está equivocado. No están solamente rezando para que Vingar llegue al Tour. Por supuesto, dedican algunos minutos al rezo, a las pregarias, de que ojalá Jonas llegue al Tour, pero un equipo como Visma está trabajando con Jorgensen como plan B. Si en el caso de que Vingar no llegue al Tour de Francia en óptimas condiciones, o ni siquiera acabe participando porque llegue demasiado corto de forma, que si alguien se piensa que Visma va a probar suerte y se lo juega en todo a la baza de Vingar, está totalmente equivocada. Y el plan B se llama Mateo Jorgensen, que es difícil ganar el Tour, por supuesto con Jorgensen, es muy difícil, pero el nivel que está mostrando esta temporada, campeón de París-Niza, con toda la presión del mundo en este Dauphiné, acaba siendo segundo, pero es que no lo gana por 100 metros prácticamente. Es decir, es el corredor con el que están trabajando para, si Vingar no puede rendir bien en este Tour, pues que él sea el líder y tratar de aspirar al podio. Creo que con Jorgensen, si Vingar no va al Tour, pueden aspirar al podio y con él están trabajando. Y camino al Tour de Francia, pues he visto un Jorgensen excelente, un Jorgensen que para mí, si Vingar no va al Tour, puede ambicionar al podio en este Tour de Francia. Algo que a principio de temporada me parecería una absoluta locura, pero increíble, increíble Mateo Jorgensen. Y estamos hablando ahora de un norteamericano, crucemos la frontera un poquito más al norte de Estados Unidos para hablar de un canadiense, y es Derek G. Buah, 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 buah. La forma física de Derek G en este Dauphiné da miedo. Tercero, en la clasificación general, caminando en la crono, que no es su terreno, y en la montaña se ha vestido de Marco Pantani en este criterium de Dauphiné. Porque pienso que cara al Tour de Francia sería un error que se lo tomase como un reto para la general. Creo que con la forma física que está construyendo para la Gran Buclé, debería ir a por el maillot de topos y a por etapas parciales de montaña. Porque si se dedica a meterse en escapadas y tratar de conseguir triunfos parciales, el Israel va a mojar, va a mojar mucho en este, en el próximo Tour de Francia, porque Derek G está a un nivel alucinante. Un corredor que solamente ha competido en una carrera de tres semanas, como fue el Giro del año pasado, donde acumuló hasta cuatro segundas posiciones. Fue muy crudo el Giro con él. Y en este Tour de, no Tour de Francia, no, en este Dauphiné, tercero la general. Victoria de etapa, andando con los mejores en la alta montaña. Creo que en el próximo Tour de Francia es algo muy realista para Derek G tratar de competir en maillot de topos y ir a por una, dos o las que sean victorias de etapa. ¿Qué pensáis? Dejádmelo en comentarios si creéis que debería centrarse más en etapas o tratar de disputar la clasificación general. Y saltemos a la quinta y última conclusión sobre Remco Eivne Poole, que nos ha dejado, no me salía la palabra al principio, desconcertados. A mí al menos me ha dejado desconcertado Remco Eivne Poole en este criterio en Dauphiné porque ganó por aplastamiento en la Contreloch, parecía que venía a aplastar, no es valga la redundancia, venía a someter a todo el mundo en este Dauphiné y después llegó a la montaña y no es que poco a poco fuese perdiendo la renta ganada en la Contreloch, sino que la perdió al momento, se hundió a la que pisó la montaña y fue incluso exagerado el tiempo que fue perdiendo ya en el primer día. Este toque, a medida que iban pasando las etapas en montaña, ha ido mejorando su condición física y hoy prácticamente ha llegado a la meta con Primo Rockle, que ha habido una evolución, pero está lejos todavía del mejor Remco Eivne Poole. ¿Qué ha pasado? Bueno, en rueda de prensa lo comentaba Eivne Poole y creo que tiene su lógica, es decir, la caída en Itzulia, aunque fuese su lesión menor a la de Vingegaard, al final se rompió la clavícula, le tuvieron que operar, lleva aquí una placa en la clavícula, no sé si es la derecha o izquierda, y esto rompió un poquito sus plazos de preparación, debía competir en clásicas de Ardenas que le darían forma a caer al Tour, no pudo competir en Ardenas, es decir, toda su condición física se retrasó, sus planes para llegar al Tour de Francia también quedaron un poquito retrasados de lo que estaba previsto. Dice, no es ningún problema, porque para el Tour quedan todavía tres semanas, pero a este Dauphine tenía que llegar algo mejor de lo que finalmente he podido presentarme, porque al final tengo el tiempo que tengo, con la operación y todo, pues ya sabéis, se ha retrasado. A mí mi duda es, ostras, si estás a este nivel en el Dauphiné, en el Tour de Francia, en tres semanas no sé si puedes hacer milagros, pero él se mostraba muy convencido que este Dauphiné, ahora cuando descanse, ya mejorará enseguida, y después se va a dos o tres semanas en altura, y dice que tiene tiempo suficiente para llegar en tres semanas a su mejor nivel, mejor que él nadie se conoce, pero es cierto que me esperaba más de él en montaña, pero su rendimiento se debe a la lesión, a estar algo más de retrasado en su condición física de lo que estaba pronosticado. Pero esto, quinta conclusión, Remco se ha tomado este Dauphiné como un entrenamiento, dice que ya en las previas, a priori, antes del Dauphiné, ya se había marcado la carrera como ir a ganar en la crono, y luego ir a entrenar en la montaña, y es cierto, ha habido una evolución clara en este Dauphiné, porque en esta última etapa de montaña ya ha estado prácticamente con los mejores, y creo que en tres semanas Remco de Penepool puede dar muchísima guerra en el Tour de Francia. ¿Será suficiente para tratar de plantarle cara a Pogacar? Yo lo veo complicado, lo veo muy complicado, porque a Pogacar para mí solamente le puede plantar cara en este momento un Vingegaard que esté al 100%. ¿Estará al 100% Vingegaard? ¿Qué pensáis? Dejádmelo en los comentarios. Estas son mis cinco conclusiones acerca del criterium Dauphiné 2024, otro que ha sido muy interesante, aparte de la caída masiva que fue triste, que se sigan dando estas montoneras tan duras, pues aparte de ese momento escalofriante de la Dauphiné 5, el resto ha sido bastante entretenido la carrera. Y bueno, se acerca el Tour, ahora Tour de Suiza, iremos comentando algunas etapas importantes de la carrera suiza, conclusiones cuando termine esta semana de competición en Suiza, donde hay muchos corredores, creo que está Bernal, Carapaz, hay mucho nivel y os voy a tener actualizados de todo lo que pase. Chao Ragazzi. 55 segundos, es countdown, he has lost the daughter fraud by eight seconds, can you believe that?